¿Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos? Lights. Monosílaba. Lights. Sin acentuación. Lights. Pronunciación según el alfabeto fonético internacional. Lights. A continuación, un ejemplo en una oración. ¿Las luces en el tablero estaban parpadeando? The lights on the dashboard were flashing. Ahora va un ejemplo de la vida real. Primero sin subtítulos y luego con subtítulos. She said no. Those are the lights of Key West. She said no. Those are the lights of Key West. She said no. Those are the lights of Key West. Si te ha gustado este video, imagínate todo lo que vas a aprender dentro de esta guía de aprende inglés en español vocabulario Warehouse, la cual tiene miles de palabras con su pronunciación y ejemplos relacionados con el área de Warehouse. Y no solo te quedes con esta guía, arma tu propio curso de inglés. Adquiere aquellas guías que más se ajusten a tus necesidades para que por fin aprendas el inglés que sí vas a utilizar, para que aprendas el inglés que sí necesitas. ¡Gracias!